En razas de perros, el pomeranea, el perro más tierno del mundo. El pomeranea también es conocido como el Spitz o enano alemán. Es un perro con una esperanza de vida de 12 a 16 años, con un peso máximo de 3.5 kilos el adulto y una altura máxima de 20 centímetros. Es juguetón inteligente, amigable, sociable y muy activo. Sus colores son blanco, negro, azul, rojo, crema, gris, matizado, canela, naranja y café. Originario de Alemania y Polonia, este es considerado el perro más tierno de todo el mundo. Muy bien amigos y no olviden suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales, así como dar clic en la campanita. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Suscríbete a este canal yирos al canal. Thank you and bye bye.